En un barco, ¿qué es una guindalesa? Guindalesa Un A, cabo B, cubierta C, vela D, ancla Me parece que cagaste Me parece que tu racha se acabó acá, ¿eh? Guindalesa, guindalesa Podría ser la vela, ¿no? Un cabo, ¿qué es un cabo? ¡Puta madre! ¡Espérate, polleta! ¿Cabo? Me asusté, pensé que se había mandado Pensé que se había mandado ¡Puta! ¡Oh, my God! ¡Ah, no me hagas elegir a mí! Porque si perdés vas a decir ¡Ay, culpa de mi mujer! Igual voy a perder, güey Bueno, bueno, pero no me lavo las manos Espérate, espérate No, no, espérate No, no, vete a la verga, no, chido Vamos, ponle cabo, ya Ya, ya Esa fue la que escogiste Vámonos con cabo Dale, carajo Igual vas a perder de todas maneras Bueno, espero que disfrutes tus ¿Cuántas subs? ¡Ocho subs! ¡Felicidades por tus ocho subs! No pasa nada, igual ¿Ganaste por la banda? ¿Cuántos fueron en total? Un poco más de 30 ¿Qué? ¡Chúpala, Nimo! ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¿Cuál es 8 subs, pendeja? Te voy a dejar jodida Te voy a dejar en la calle ¿Qué? ¡Me voy a hacer millonario! ¡Chúpala! ¿Qué es eso? ¡Puta madre! ¡Sí, es una A! ¡Chúpala vos! ¡Chúpala! ¡Me vas a dejar en la calle! ¡La coche tu madre! ¡Te voy a dejar... Gracias.